Una sociedad sostenible En el colegio de David todos coleccionaban algo. Julián coleccionaba canicas. Marisa coleccionaba llaveros. Piedras tenía una maravillosa colección de portales. A Sam coleccionaba monedas antiguas. Peda coleccionaba lápices. Anitta coleccionaba libretas de colores. David no coleccionaba nada. David se había negado a coleccionar algo hasta que no encontrara un objeto que fuera imprescindible. Algo que no guardara solo por guardar, sino que fuera necesario para todo el mundo. Pero por más vueltas que le daba a la idea, no era capaz de encontrar nada tan importante para coleccionar. Así que decidió preguntar a papá. Papá, ¿qué es para ti lo más importante y necesario del mundo? La familia es lo más importante que tenemos. Sin familia nos sentiríamos solos y tristes. David se quedó un momento pensativo. Claro que la familia era importante, pero ¿cómo iba a dedicarse a coleccionar familias? Además, él ya tenía la suya propia y no podía imaginarse teniendo seis padres, doce abuelos y cientos y cientos de tíos y primos. No, definitivamente tenía que seguir buscando. En el salón se encontró a la yaya. La yaya solía contarle que por cada arruga de su cara era capaz de proponerle un acertijo. Llevaba seis meses viviendo en casa y desde entonces cada semana le planteaba una adivinanza. Nunca repetía. Por eso David pensó que si alguien podía responder a aquella difícil cuestión, esa tenía que ser la yaya. ¿Qué preguntas haces, David? Lo más importante es la vida, es tener salud. Sin salud no somos nada. Pero la respuesta tampoco satisfizo a David. ¿Cómo iba a coleccionar salud? Eso era imposible, a no ser que David pensó que tal vez podía coleccionar medicinas. De esa forma podría acumular toda la salud del mundo y repartirla a la gente que la necesitara. David se bajó al parque y allí se encontró a Julián jugando a las canicas con piedad. Junto a ellos estaba Anita, que lanzaba una pelota a su perrita Monty, que corría por ella loca de contento. Anita, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro David, siempre que no seas sobre divisiones de dos cifras, falten lunes a clase y no me entero de nada. No, no te preocupes, no pienso preguntarte sobre divisiones. Solo quería saber qué es para ti lo más importante del mundo. Eso es facilísimo para mí. Lo más importante del mundo es Monty. Nadie como ella sabe consolarme cuando estoy triste. Siempre está esperándome y da igual lo que yo les diga o haga. No, nunca se enfada conmigo. David miró a Monty, que volvía con la pelota en la boca moviendo alegremente el rabo. Era una perra preciosa, pero David no podía coleccionar Montys, porque no había más que una Monty en el mundo y era de Anita. Tendría que pensar en otra cosa. En aquel momento apareció entre los setos del parque Nelson, el jardinero. Chicos, deben retirarse un poco de ahí. Tengo que regar el césped. Los niños se obedecieron de mala gana, a excepción de David. ¿Qué haces? ¿Es que acaso no me ha oído? Sí, Nelson, ahora mismo me voy. Pero antes me gustaría preguntarte qué es para ti la cosa más necesaria del mundo. Lo más necesario del mundo está, claro, el agua. Sin ella no habría jardines y sin jardines no tendría trabajo. Además, sin agua moriríamos de sed. Claro que sí, Nelson. El agua, ¿cómo no se me había cubido antes? Y así fue como David empezó a coleccionar gotas de agua. Las guardaba en frascos de cristal. David empezó primero recogiendo las que sobraban en casa. Así guardó en un frasco las miles de gotas de agua que su hermana desperdiciaba mientras se lavaba los dientes. También recogió las gotas que se perdían cuando mamá dejaba correr el grifo de la cocina para que el agua saliera fría. Y las de la bañera para que saliera caliente. Así fue acumulando gotas y gotas de agua. Pero David se dio cuenta de que, si quería que su colección fuera realmente valiosa, debería buscar gotas de agua en otros lugares, no solo en su casa. Así que comenzó a coleccionar también las gotas del colegio, donde los niños se empeñaban en tirar las goteras de agua sin terminar, y las del parque, donde Nelson dejaba la manguera encendida mientras contestaba las llamadas de su móvil. Pero las que más le gustaban a David eran las gotas de agua que caían del cielo. ¿Pero a dónde vas con la que está cayendo? A recoger gotas de agua para mi colección. Bajo la lluvia, David abría su tarro y dejaba entrar todas aquellas pequeñísimas gotas de agua. ¿Qué sentido tiene coleccionar gotas de agua? Son todas iguales. Pero a David aquellas gotas no le parecían iguales. Cada una era distinta. No era igual una gota furiosa recogida en una tarde de tormenta con una gota enamorada obtenida durante una frisna lluvia primaveral. Tampoco podían compararse las gotas prisioneras de las botellas de agua con las rebeldes gotas de la fuente del pasillo del colegio, ni las suculentas gotas del grifo de la cocina con las higiénicas gotas del baño. ¿Cómo iban a ser iguales? Pero un día, la lluvia dejó de caer del cielo. Al principio, eso no afectó a la colección de David, que seguía robando las gotas de agua que se escapaban de los testos que regaba don Pablo. Pero pasado un tiempo, David empezó a echar de menos recolectar gotas de lluvia. Eran sus favoritas y, sin embargo, ya no caían del cielo. Y es que había comenzado una larga y terrible sequía. Lo había anunciado el periódico con grandes titulares, en la televisión y en la radio. Los periodistas comentaban escandalizados que si seguía sin llover, pronto comenzarían los recortes de agua. ¿Qué podemos hacer ahí para que llueva, Yaya? Poca cosa, David. Esto no tiene buena pinta. Cada vez y menos se agua en el suelo, así que no puede evaporarse a pesar del calor. Si no se evapora, no se creen nubes. Y si no se creen nubes, no llueve. Y si no llueve, no llueve a la superficie para que se evapore. Y vuelta a empezar. Tiene que haber algo que podamos hacer. Mira, Monti ni siquiera quiere correr a por la pelota para no cansarse. Tiene sed y no puede beber. ¿No podrías darle un poco de agua a tu colección de gotas? Pero David ha tenido un poco de cariño en su colección de gotas de agua que no quería desprenderse de ellas. ¿Cómo iba a quedarse sin las gotas de la tormenta de verano? ¿O sin las de la primera lluvia de otoño? ¿O las que se les escurrían del peine? Pues vaya, siempre presumiendo de que tú nunca coleccionarías algo inútil y ahora tienes un armario lleno de botes con agua que no sirven para nada. Ni para quitarle la sezamonti. David se dio cuenta de que Anita tenía razón. Sus gotas de agua eran ahora tan inservibles como las monedas antiguas de Hassan, o los selles usados de Isabel, o los llaveros sin llaves de Marisa. Había acabado haciendo con sus gotas de agua exactamente lo mismo que sus amigos con sus colecciones y objetos. Tienes razón, Anita. Mis gotas de agua son mucho más que una colección. Son algo útil y necesario. Anita, ya tengo una solución para acabar con la sequía. Cinco minutos después, David comenzó a bajar su colección de botas llenas de gotas de agua al parque. Era una colección impresionante. Cientos y cientos de frascos a los que David y Anita les fueron quitando las tapas. ¡Genial! Si conseguimos que esta agua se evapore, crearemos una enorme nube cargada de lluvia y romperemos la sequía. David y Anita se pasaron la tarde observando como poco a poco, casi sin que se notara, aquellas gotas de agua iban abandonando las botas de cristal y subiendo hasta el cielo. Cuando llegó la noche, casi todos los torres estaban vacíos. A lo mejor necesitábamos más gotas de agua. No digas bobadas, es cuestión de tiempo. Estoy seguro de que mis gotas de agua formarán una nube. Pero no llovió aquella noche ni la mañana siguiente. Anita y David comenzaron a perder la esperanza. ¿Cómo es posible que no llueva? Mis gotas de agua han desaparecido. Tienen que estar en alguna parte. Entonces, de repente, escucharon ladrar ruidosamente a Monty. Miraba al cielo fijamente y movía el rabo, como cuando estaba contenta. ¡Es una nube gris, Anita! ¡Son mis gotas de agua! Acto seguido, el cielo se cubrió con un enorme nube ron negro y empezó a llover con fuerza. Anita y David comenzaron a dar saltos de alegría mientras la lluvia les empapaba la ropa. ¡Lo hemos conseguido! ¡Está lloviendo! Nadie pudo explicarse cómo. Sin previo aviso, en aquel cielo tan azul había aparecido aquel nube ron tan negro que consiguió acabar con la seguía. Nadie, a excepción de Anita y de David, el niño que coleccionaba gotas de agua. ¡Adiós! 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 Hablamos de los residuos que generamos en nuestra casa, por lo que decidimos investigar. Cada día se generan en el planeta millones de residuos que afectan al medio ambiente. Son materiales o sustancias sobrantes que se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En Gijón, la ciudad en la que vivimos, las bolsas de basura se dejan por la noche en los contenedores que hay en la calle. En mi casa, todos los días, reciclamos. En los países desarrollados, cada vez se usa más envases, papel y en los que la cultura de usar y tirar se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo. Las cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas. Los residuos sólidos que generamos en casa están compuestos de los siguientes materiales. ¡Papel y cartón! Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón, etc. El papel es una de las grandes aportaciones de la civilización china. Su antigüedad data en unos 2.000 años y hasta nuestros días ha sido uno de los principales vehículos de transmisión de la cultura y el saber. Desde el siglo XIX en su fabricación se emplea madera y gracias a un proceso químico que consume grandes cantidades de agua, energía y productos químicos, se obtiene la pasta de papel. La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un proceso de digestión se obtiene la pasta. Esta es lavada y blanqueada y posteriormente se procede a la fabricación de la hoja de papel o cartón. Se utiliza en forma de papel prensa, envases, embalajes... El vidrio Lleva los envases de vidrio, las botellas, los frascos y los palos. Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc. El vidrio ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que conservar sus alimentos desde hace varios miles de años. El proceso en su fabricación se emplean como materias primas, arena, sosa y caliza. Deja los envases de lata, plástico y bric. Toda la hoja-lata fabricada se emplea en la fabricación de envases para el sector alimentario, latas de conserva, el de las bebidas, refrescos, uñas, el industrial, aceites, pinturas y otros. Los plásticos Plásticos, se trata de materiales muy recientes que se han incorporado a nuestra civilización en la última mitad del siglo XX. Se utiliza ampliamente en prácticamente todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de fabricación, bajo coste, resistencia a los factores ambientales, transparencia, etc. Tetrabric Su comercialización se inicia en 1963. Son envases multimateriales formados por una lámina de cartón, otra de aluminio y otra de plástico. La gran ventaja que ofrecen para la industria es su gran ligereza y la capacidad de conservación de los alimentos en condiciones óptimas que poseen. Residuos orgánicos Los residuos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales, incluyen restos de frutas y verduras, y procedentes de la póndula de plantas. La mayoría de los desechos orgánicos son ricos en nutrientes necesarios para el suelo y las plantas. Reciclar es ayudar. El reciclaje tiene como objetivo que residuos que van a ser desechados y que además puedan dañar la naturaleza, sean reutilizados y así contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Los residuos tienen que ser tratados, en caso contrario moriremos ahogados en basura. Los residuos Los niños aprovechamos los recursos y respetamos el entorno. Para ello, fabricamos nuestros juguetes. ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nosotros respetamos los juguetes! ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nosotros respetamos el medio ambiente! ¡Nos llamamos Paula y Saray! ¡Hemos reciclado una huevera, cuatro pinzas y un corcho! ¡Y al final nos ha salido un bonito camello! Me llamo Julia, he reciclado un plato de plástico, un corcho, un encuadernador y un trozo de plástico y al final me ha salido este lindo reloj Nos llamamos Naira Aroa Hemos reciclado una bebera, un tubo de papel higiénico y cuatro corchos y al final ha salido este guapo cerdito Me llamo Sofía, he reciclado un cerdé, un corcho y un palillo y me ha salido una gran peonza Me llamo Carlos y he reciclado un envase de yogur, una tela con cuadritos, una chata y un corcho y me ha salido un precioso reloj Me llamo Alúa, he reciclado una caja, un plato, un envase de plástico, un tapón y me ha salido una caja pastel para guardar mis secretos Nos llamamos Paula, Elena Hemos reciclado un cartón y nos ha salido un bonito gato Nos llamamos Inés, Blanca, Alba Hemos reciclado tapones de plástico, una bandeja redonda de cartón, un palo de madera, tres pintas y una maceta de plástico Y al final ha salido este bonito juguete, un tío vivo Somos Cecilio, Lucía y Naela Hemos reciclado dos cartones de huevos, un corcho y nos ha salido esta bonita mariquita Y solo le falta volar Me llamo Juan y he reciclado una huevera y cartón y he hecho este maravilloso conejo Hola, me llamo Pablo y hoy he reciclado una caja de leche, cuatro tapones, la silina, alambre y me ha salido este carico Me llamo Manuel y he reciclado una botella de plástico, vasos de plástico, el cartón de papel higiénico y dos pajitas Y al final me ha salido esta pistola desintegradora Hola, me llamo Hugo y he reciclado papel de seda, un globo, periódicos, una caja de huevos y harina Para hacer un casco vikingo, que me lo voy a poner mañana Me llamo David y he reciclado dos cochos, cuerda, alambre, dos alfileres, plastilina y palillos Y ha salido esta bonita jirafa Me llamo Marcelo y he reciclado un plato de cartón, una pajilla, un alfileres, un cocho, un vaso, un par de hojas arrugadas Y me ha salido un bonito molinillo con forma de flor Hola, me llamo Rubén y hoy he reciclado pajitas de refresco, cartón, una caja de huevos y dos botellas de plástico Y me ha salido el cohete espacial Me llamo Ian y he reciclado un envase de plástico, cartón, dos palillos, dos palos de helado, un tapón de corcho y tela Y al final me ha salido un helicóptero muy veloz ¡No lo tiramos! ¡Jugamos! ¡No lo tiramos! ¡Jugamos! ¡No lo tiramos! ¡Jugamos! ¡No lo tiramos! ¡No vamos! ¡Suscríbete al canal! Y hemos recogido información de algunos residuos arqueológicos para realizar este trabajo. Nos han acompañado las guías Carmen y Carmen, que nos han enseñado el castro que fue fundado por los pilúrnicos en el siglo VII a.C. Y está compuesto por un foso, un contrafoso, una muralla y viviendas. En el poblado hay cabañas asturias de planta circular hechas con madera, barro, hierba y paja, y viviendas romanas de planta cuadricular construidas con piedra, argamasa, trozos de teula y ladrinos. Los primeros habitantes de Noega, Gijia, descubrieron la existencia manantiales subterráneos y captaron sus aguas mediante la construcción de pozos y algibes para abastecer el poblado. En el interior del museo nos explicaron qué tipos de residuos que en su día fueron desechos han encontrado los arqueólogos y que ahora nos proporcionan información arqueológica. Materiales de construcción Tejas romanas con formas planas y curvas Los romanos utilizaban dos tipos de tejas, la plana y rectangular teula con una pestaña en medio y la semicilíndrica ímbrice, que se ponía encima y tapaba la junta por donde entraba el agua. Algunas tienen la marca del alfarero. Ladrillos romanos, de diferentes tamaños. Pesaban mucho. Hemos visto que hay de diferentes tamaños. Los medían por pies. Un pie equivale a 30 centímetros. Teselas eran piedras cúbicas, con lo que hacían mosaicos. Hay uno geométrico en veranes. Eran pequeñas piezas cúbicas de piedra o vidrio de diferentes colores que se disponía sobre una pasta o mortero, con lo que se hacían los mosaicos. Eran muy caros porque se necesitaban muchas personas para hacerlo. En Gijón tenemos el mosaico o Ecus, de la Villa Romana de Veranes, y es geométrico. También utilizaban el vidrio en la época romana. Esto que vemos son trocitos de varios grosores. Lo utilizaban para fabricar recipientes, como esta reproducción de un ungüentario. Escoria y clavos de hierro. También se encontró mucha escoria. Por eso sabemos que trabajaban los metales y clavos de hierro, que están muy sucios y los restauradores los limpian para exponer en el museo. Donde la muralla se encontró un conchero con muchas conchas y así sabemos lo que comían. Entre la basura que tiraban se encuentra la cerámica que existe hace miles de años. Los silúrtigos con las tillas bien churros porque no tenían tornos. Luego la alisaban y bruñían con un canto rodado para que quedara lisa y brillante. Y la cocían en oro. Tapaban el agujero y como no le entraba el oxígeno se ponía negra. La cerámica de los romanos es fina. La trabajaban con el torno y la brillantaban con una pasta que hacían con arcilla y agua. La cerámica terra sicillata es la cerámica de lujo. No la hacían de una en una, sino que con el torno fabricaban un molde y así sacaban muchas reproducciones. La cerámica de época medieval se encontró en el cementerio de Veranes, donde estaba el Triclinio, que era el comedor de lujo de las casas romanas. También se han encontrado huesos humanos en el cementerio de Veranes. Un homoplato, una clavícula... ¡Restos para saber la historia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!